Esta noche, María, se... ...donde hay personas que están pescando. Hay una persona, Ramfri Domínguez Trujillo, que incluso está sacando partido de esta campaña. No sabemos si viene del lado de él, si viene del lado de los vinchos, como decía Mayor, y si viene... No, no, yo no lo dije, lo dejó Bartolomé. Pero fue Bartolomé. O de dónde. Pero a mí sí me gustaría... Hay mucha gente que está entrando en pánico, gente que no tiene nada que ver ni con ese sector, ni con aquel, ni con el otro, que son dominicanos comunes y corrientes y que empiezan a preocuparse, entran en pánico y sienten que realmente hay un descontrol total y que poco a poco este país se va a ver inundado de haitianos ilegales. Entonces, con ello, todo lo demás que están... Te mandan videos horrorosos de las cosas que ellos hacen y todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás? Entonces, si tú dices, señores, tengan cuidado, que eso es una manipulación. Ah, esa es una antidominicana o un antidominicano. Ricardo. Yo lo veo desde un plano, como dice Mayor y Objetivo. Primero, hay gente con buena intención, que tiene preocupaciones sinceras y reales, y también, como todo en la vida, y como puede ocurrir del otro lado, hay grupos que aprovechan, como tú señalas, incluso para insuflar el discurso de odio y de calificativos. Eso es común en el proceso social. O sea, eso lo entendemos que es así. Ahora, hay preocupaciones sinceras en mucha gente en el país por la situación que nosotros estamos viviendo, porque el desborde que ha habido del tema migratorio es inocultable, señores. Uno lo puede constatar y se da cuenta de que no hay control ni regularización real. Y eso es un problema mayúsculo para el país, porque tú tienes una fábrica de gente que está creando una nación sin documento dentro del país, y eso va a tener una repercusión terrible a mediano y a largo plazo. O sea, ¿qué tú haces con regularizar un grupo, con la frontera abierta, y entrando gente para que te creen la misma situación? Sobre el discurso, miren. El odio. El odio y el rechazo. Dicen que no existe el discurso del odio. Y el rechazo que se va inculcando de la gente hacia los que vienen. Lo primero que se le debe decir a la gente es que Ramfi tiene una imposibilidad constitucional de presentarse como candidato, porque el artículo 20 de la Constitución dice que tiene que renunciar 10 años antes y residir 10 años consecutivos, si tiene una nacionalidad distinta a la dominicana. Pero a mí me luce que dentro del poder hay un juego detrás de Ramfi, dentro del poder. Yo no creo que Ramfi se va hasta a sí mismo y se debe a él mismo. A mí me luce que hay alguien... Que todo el apoyo que le están dando no es... Pero no hay ningún todo apoyo, pero sí sirve para distraer en un momento determinado y para incluso manipular. Y también desviar la atención de un problema que es muy serio y que es concreto. Y otra cosa es, señores, en la vida siempre va a haber gente que estreme la cosa. Con el discurso, con las palabras y con la percepción. Siempre va a existir eso. Pero el odio es peligroso. Es delicado. El ultranacionalismo es peligroso, porque pueden haber consecuencias muy negativas. Yo siempre separo la gente que es patriota y la gente que es nacionalista. Yo lo separo, porque en estos problemas de la migración, que son fenómenos propios del ser humano, hay que tener una dosis de tolerancia para que los propósitos y la meta que se tienen, por ejemplo, para el caso dominicano, que es regularizar y controlar el caos migratorio, no se sienta afectado por ideas y percepciones que no contribuyen a mejorar. ¿Quién no contribuyen? Que no contribuyen. Y hay una cosa final que te quiero decir. Concluyendo, Ricardo. Sí, concluyendo. Miren, ni los discursos, ni las palabras ofensivas, ni los adjetivos que descalifican y que creen algunos que hieren. Nada de eso resuelve el problema. Es con política pública. Y mi preocupación es que, tengo la diferencia con Mayeri, con todo el respeto, es que yo no veo una política pública definida sostenible en el tiempo y que sea sincera en este sentido. Y más aún, a mí me preocupa que por un caso de disteria de un niño que vino desde Haití y que murió aquí, toda la población dominicana durante Semana Santa se la sometiera a un estrés, a un estrés y angustia por parte de las autoridades, por parte de las autoridades dominicanas. Eso es muy preocupante. Por un caso. Eso no es al azar, eso no es al azar. El tema del odio y el tema siempre de la batalla constante contra Haití siempre ha sido una bandera político-electoral, como dijimos al principio. Aquí, quien la primera persona que habló de fusión o de invasión haitiana fue Joaquín Balaguer. Y han pasado 50 años. Y hay que ilustrar bastante a la gente sobre esto. Balaguer en el 41, en un libro que se llama La Realidad Dominicana, fue la primera persona que habló de la confederación dominico-haitiana. Y luego, en su libro La Isla Reves, en 1983, habló nuevamente sobre la posibilidad de generar una carta orgánica entre la República Dominicana y Haití para establecer dobles nacionalidades. Es Balaguer quien ha hablado de fusión o invasión haitiana, no quienes defienden los derechos humanos, no de lo que quieren que en la frontera haya migración y en orden, pero con respeto a los derechos humanos. Para concluir, que no nos queda tiempo y nos van a cortar. Yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta que este tema, porque así como surge Ranfi, surge Porfirio López Nieto, surge en Los Vinchos, este tema va a seguir siendo utilizado para desviar los problemas que realmente afectan a los dominicanos. El tema haitiano se ha levantado, sobre todo a propósito de lo que la Marcha Verde provocó en el año 2017. Tratar de buscar un elemento de distracción para que no puedan seguir afectando y quitar la atención sobre los problemas que están afectando a los dominicanos. Eso no deja de ser especulativo también. No, surge precisamente en el momento en donde el gobierno tiene la mayor atención y donde surge la necesidad de desviar el tema hacia otro punto. Marjorie, para concluir en los instantes que me permitan, realmente yo me permito decir que yo soy testigo y de hecho parte de la gobernanza migratoria en la República Dominicana y de la acción responsable del gobierno en la elaboración de políticas públicas, pero sobre todo en su implementación. Señores, desde el control fronterizo, desde ahora reestructurar y rescatar todos nuestros 313 bornes que decíamos fuera del aire, de retomar lo que es la línea donde comienza la casa de uno y termina la otra, desde ya aplicar desde el Ministerio Público todas las sanciones y el cumplimiento de la ley, comenzar a judicializar, intervenir con el contrabando para que tengamos mayor trasiego de bienes, pero de manera formal, ilícita, para erradicar una vez por toda o por lo menos en la mayor proporción posible el tráfico ilícito de migrantes y luego procurar la regularización de todos los extranjeros en nuestro territorio, porque les digo una cosa, el tema de la migración es un tema que cuando se gestiona adecuadamente puede ser un factor de desarrollo. Y los que no se puedan quedar, los que no se puedan quedar se devuelven a su país como han hecho con nosotros los dominicanos y con todo el mundo. Muchísimas gracias por todos los comentarios que ustedes han compartido con nosotros, nuestros invitados también los pueden ver a través del hashtag, un abrazo, un beso grande. Gracias Ricardo, gracias.